No sabe aún qué puede regalarle esa persona especial, yo le tengo una buenísima, almohadas San Valentinescas, imagínense, una almohada súper linda, de pronto le pone algún detalle, algún corazón, incluso su imagen y él va a dormir ahí acostadito al lado suyo, cerquita suyo, que le parece hermoso detalle, así que vamos a ver cómo hacerlas o cómo son estas almohadas personalizadas para San Valentín. Una de las mejores opciones que tenemos para dar este 14 de febrero son las almohadas personalizadas, para estas podrías utilizar varios materiales. Tela, plumón, cierre, pañolencia y otras más. Realizar estas almohadas resulta ser una tarea fácil y práctica. Una vez que nosotros lo dibujamos, lo cortamos y después del corte pasamos ya al tema de confección, lo podemos bordar, lo podemos coser a máquina, después de terminar ya de pegarlo en la primera capa de la tela para la almohada, ya sellamos toda la almohada, ya le ponemos el cierre, la etiqueta, hacemos el forro, una vez ya terminado ya le ponemos el plumón y queda lista la almohada. Y justamente como es 14 de febrero, hemos escogido el rosado y el rojo, que son los colores típicos para esta fecha. Claro, nosotros utilizamos de todo tipo de gama de rojo, básicamente por el 14 de febrero y también por lo que se ve más vistoso. Se puede utilizar cualquier tipo de tela, ¿verdad? Sí, se puede usar cualquier tipo de tela, nosotros no tenemos ningún inconveniente usar otro tipo de tela no apto para las almohadas, pero hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Ahora, como hablábamos que estas almohadas son personalizadas, vemos que en esta almohada que dice Love la han cosido a mano. Sí, no solo las cosemos a máquina, también son bordadas a mano con diferentes hilos de bordar. Las ideas van a variar dependiendo el gusto de cada persona, así es que busca el diseño que más te guste para regalar este San Valentín.